Pau, 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 su, 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 Ya suben niños, por todas partes van, ya suben niños, ya suben grandes, ya suben niños, y al cielo ya patriarán. El color que tú tengas amas y fordarán, pues solo es necesario el corazón limpiar. Ya suben, suben blancos, ya suben, suben negros, ya suben, suben blancos, por todas partes van. Ya suben, suben blancos, ya suben negros, ya suben, suben blancos, y al cielo ya partirán. Los que en Cristo murieron, al cielo llegarán, más los que fueron malos jamás podrán entrar. Ya suben, suben niños, ya suben, suben grandes, ya suben, suben niños, y al cielo ya partirán. Ya suben, suben niños, ya suben, suben grandes, ya suben niños. Y al cielo llenando, va. ¡Va! Suben, 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 sub